La Cámara de Representantes no tendrá receso legislativo previo a la votación del plebiscito. Los legisladores dividirán su tiempo entre las campañas y las plenarias. Los representantes a la Cámara cumplirán a cabalidad la agenda legislativa, pero también realizarán un duro trabajo en sus regiones para hacer campaña por el plebiscito para la paz, así lo aseguró el presidente de la corporación. Continuar sesionando los días que están como se venía, como estaba establecido y vamos a buscar nosotros cómo podemos trasladarnos a esas regiones los demás días de la semana a hacer esta pedagogía en el proceso más importante que tienen los colombianos de los últimos 50 años, que es este plebiscito. El presidente de la Cámara, sin embargo, aseguró que se valdrán de otros espacios para adelantar las campañas por el plebiscito. Todos los días el plebiscito y un tema de la paz requiere un trabajo permanente todos los días, a través de los medios, a través de las redes. Entonces, afortunadamente la ciudadanía se ha tomado la campaña. Para el presidente de la corporación es importante que los representantes a la Cámara hagan pedagogía en sus regiones, teniendo en cuenta que muchas de ellas no cuentan con senadores de la República para aclarar sus dudas frente a los acuerdos.